Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer en una entrevista que dio Quique Setién a un famoso medio deportivo, reconoció que le encantaría entrenar a Neymar Junior, insinuando que es posible todavía su fichaje por el Barcelona. Pues atención a esta notición de última hora. Una fuente alemana asegura que pese a los rumores, el fichaje de Neymar por el Barça es imposible y que el club blaugrana ya tiene atado a su sustituto. Se trata del delantero inglés de tan solo 20 años de edad, Jadon Malik Sancho. La misma fuente informa que el fichaje de Sancho por el Barcelona está más que encarrilado y se hará mediante trueque incluido. Ousmane Dembélé más 40 millones de euros para que el crack inglés se vista de blaugrana durante las próximas cinco temporadas. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.